Bueno, 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 bueno Amigos de YouTube Estamos por aquí Vale Y... Vamos a jugar, vale Unas partiditas Tú dirás Heroes of the Storm Buscando partida La batalla comenzará pronto Héroes Nuestros enemigos nos suplicarán por su vida Las puertas se abrirán en... Los asaltantes no las Voy a ir un pony Un pony salvaje Pony salvaje Todo bien Lo que sea mejor Vale, nuestro compañero no parece muy... Experimentado Héroes, la noche caerá dentro de poco Espero que estéis preparados Esto debería estar bien Todo bien Es la hoja Hacer lo que debe hacer Parece un buen plan Yo mientras les esté dando Que ellos me den Juego con cámara fija De momento Quiero liarla Le voy a pedir a Swan Que me haga uno de esos Cuando quieras Voy a ir Juego Tengo que ir ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, le damos la de perder, me voy a engañar. Este personaje me recuerda a Katarina, una versión así de Katarina. ¡El terror de vuestro enemigo ya es! ¡El terror de vuestro enemigo ya es! El terror de vuestro enemigo ya está muy maldecido. ¡Vuestro enemigo ha aniquilado el fuego! ¡Puedes juntar conmigo! ¡Sin piedad! ¡Excelente ataque! ¡Puedes juntarme! Vamos a recuperar su luz al santuario. A ver... ¡Todo bien! Vamos a poner hacia los ataques básicos, porque es lo que más estamos dando. Ya sé que puedes con mierda de oscuridad. ¿Ese héroe ha abandonado la batalla? ¡Puedes juntar conmigo! ¡Puedes juntar conmigo! ¡Puedes juntar! ¡Puedes juntar conmigo! ¡Puedes juntar! ¡Puedes juntar conmigo! ¿Eso era personal? ¡Huyo! Bueno, lo he entretenido ¡Ataquen vuestro núcleo! ¡Habéis destruido el patrón! ¡Cómo, un héroe ha vuelto a luz en la batalla! ¡Habéis destruido el patrón! ¡Pero qué! ¡Apart CRUZ! ¡Habéis destruido el patrón! ¡Habéis que se vea la vida! ¡Habéis destruido el patrón! ¡Habéis destruido el patrón! ¡Habéis destruido el patrón! ¡Súper un patrón! ¡Habéis destruido el patrón! ¡Habéis destruido el patrón! ... es imposible en visitar! Hay un patrón de la otra casa Me fijé más daño por objetivo y tiene una anchura aumentada. Vale, 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 vale. Uno menos, uno vivo, que diga, y otro vivo. Hacemos historia. Los asaltantes molan. Lo que sea. Va a ser buena para atraparme. No dejéis que atrasen vuestro otro. No, me dirás. Ahora sí. Va, están dando una paliza no tan seria, pero seria. Tengo en cuenta que tenemos... A la mitad del equipo que no hace nada. Ni se entera que les están atacando. Vale, junto a mí sale alguien más. Nunca me acostumbraré a esto. El terror de vuestro enemigo brota. Un neve se ha rendido al terror. Atacan vuestro núcleo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. y bueno pues una vez en otra semana te dicen por ahí, ¿no? espero que os haya gustado y hasta la próxima